...de cómo está la situación actual de la ley de dependencia. Realmente desde que Rajoy y el Partido Popular entró en el poder, nos ha habido un desmantelamiento brutal de la ley dependencia que está a punto de desaparecer. Le digo bien los datos que luego os la pasaré a Esther. Por ejemplo, comparando el 2012 con el 2013 de agosto, las solicitudes han disminuido en 4.631. Las personas que tienen derecho a una prestación o a un servicio han disminuido entre 1.050 personas. Los beneficiarios que están actualmente recibiendo una prestación o un servicio han pasado de 4.800 a 39.250, lo cual supone menos de 4.549 personas que están recibiendo una prestación o un servicio. Y después está lo que no le llamamos el limbo, que son personas que tienen derecho a una prestación o servicio por dependencia y sin embargo no todavía no tienen reconocido ninguna de las dos cosas. Y esto ha disminuido también en 1.590 años. Y esta es la mentira del Partido Popular. Nosotros estamos cumpliendo porque el libro de la dependencia estaba acá. ¿Cuál es el problema? Pues que las personas, sobre todo las personas mayores, que son el 80%, mayores de 80 años, estaban falleciendo sin recibir una prestación o un servicio.